Bien, vamos a empezar entonces. Buenas noches a todos. Vamos a inicio a la actividad del día de hoy. Estamos con 17 personas en la sala y verificamos. Ok, entonces revisamos de forma rápida un poco lo que hemos entendido en el paso 5. Vamos a ver un resumen de esta parte. Por favor, no pierdan la perspectiva de lo que estamos haciendo. Acá un resumen rápido de todos los pasos que hemos ido estudiando hasta el momento. Tenemos el paso 1 o la etapa 1 que son las preguntas qué, cómo, cuándo y para qué. Esta está relacionada directamente con la etapa de información, ¿verdad? La etapa 2 o el paso 2, ¿por dónde? Que tiene que ver exclusivamente con un punto referencial claro para que yo como planificador entienda de forma, de forma clara, de forma concreta, qué tipo de actividades voy a realizar en función de mi posición geográfica, ¿verdad? Qué tipo de necesidades también voy a tener que atender. El paso 3 está condicionada a responder la pregunta ¿qué divido? Y ¿qué divido en función a la magnitud de la actividad? Eso ya hemos entendido también. La actividad del paso 4 tiene que ver con la organización de la obra. Miren, todo lo que hemos ido en un principio hemos ido hilando, informándonos. Poco a poco ya va asentando en el paso 4 que vamos teniendo. Ya la, estamos viendo ya de forma un poco más clara qué tipo de medios auxiliares vamos a emplear y verificamos cuáles son nuestras centrales de hormigón y vamos viendo ya de forma mucho más puntual. En concordancia con el paso 1 vamos viendo qué tipo de recursos yo necesito. De la misma manera planifico ya mi desplazamiento en la obra, es decir, hago la organización interna de la obra, la organización externa de la obra, ambas tengo que trabajar en el paso 4. Y el tema de seguridad industrial, ¿no? Seguridad industrial, salud ocupacional, es acá donde tengo que trabajar bastante en el paso 4. El paso 5, el último paso que hicimos en la anterior clase, que estaba entendida el análisis del proceso constructivo. Y para este análisis nosotros teníamos que trabajar de la siguiente manera. Habíamos comentado que la pregunta que teníamos que resolver era, en principio, realizar un replanteo de todas las mediciones, ¿no? En el plano tenía que verificar si efectivamente en el plano todas las medidas estaban correctas antes de ir al terreno, que a su vez tenía que ser la verificación de las falsas escuadras. Esto como una primera etapa, ¿verdad? Y como una segunda etapa, teníamos que realizar un primer borrador del B02. Entonces yo ya en este periodo, en este trabajo, yo empezaba a empaparme ya de todo lo que tiene que ver con rendimientos. Acá, por ejemplo, si cuando tomábamos en cuenta el replanteo de los planos, la idea era verificar si estos están en escuadra, están en falsa escuadra o toda esta escuadra, para ir implementando algunos planes de contingencia, más que de contingencia, acciones preventivas para evitar desperdicios. Habíamos comentado que cuando yo tengo esquinas, en estas esquinas se va a producir por el corte acá de la cerámica, voy a producir bastante material que voy a desperdiciar y esto, si yo no lo controlo, se convierte en una desviación muy apreciable. Juan Carlos, te escucho. A ver, Juan Carlos, levanta el clavanito. Ahora sí. Te escucho, Juan Carlos. Dime. Sí, sí. Pero, por ejemplo, digamos, esto del replanteo, por ejemplo, yo tengo un ítem que se llama... A ver, perdón. Bueno, tengo un ítem que es más que todo para capacitación. Entonces, en ese caso, no correspondería que se planteen medidas y calcule cómo tendría que hacer esa parte. ¿Cuál es el nombre del ítem, Juan Carlos? Se llama... Directamente está como capacitación al personal. El ítem se llama... Desde el principio a 10 semanas y al final. Está como capacitación. ¿Pudiste profundizar el proceso constructivo, el B03? ¿Tienes una idea de cuál es el alcance de esa capacitación? Sí, ingeniero. O sea, el alcance de esa capacitación es, uno, más que todo capacitar y analizar los resultados que se van obteniendo con los trabajadores. Como digo, un inicio para que estén al tanto de todas las operaciones, al medio, ya para ver qué avance se tiene y qué mejoras se puede tener. Y a nivel gerencial nos dice, digamos, para, me imagino, para corroborar este avance, ¿no? Y también con la comunidad, ¿no? Para, decía, más que todo para plantearles, digamos, de que la obra no va a dañar su economía, les va a ayudar, no les va a traer, por decirlo así, malas cosas, ¿no? Ah, interesante. Eso sí cabe al internet en el DBC. ¿Qué proyecto usted está realizando? Es un puente, ingeniero. Ah, ya. Mira, me parece interesante porque, si ustedes recuerdan, hemos hablado en la parte de administración del personal, administración del personal, hablamos mucho sobre el tema de la capacitación. No me extraña, pero me parece muy interesante que incluso la etapa de capacitación ya esté implementada como un ítem. Efectivamente, este ítem como es capacitación, acá no tienes que replantear nada, ¿no? Salvo, podrías replantear tal vez los objetivos de la capacitación. Ahí sí podrías replantear, en función del desarrollo de la obra, en una primera instancia, segunda y tercera instancia, ¿no? Eso podrías hacer, pero replantear desde el punto de vista de controlar las dimensiones, escuadras y demás, eso no tiene sentido. En este caso no se aplica, ¿sí? Ah, ok, ingeniero, gracias. Igual en el tema de impacto ambiental, de remediación ambiental. Sí, 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 sí. También en ese tema, como no existe planos que tengamos que medir, no hay un replanteo. Pero sí se pueden replantear, si hablamos solamente del concepto de replanteo, podemos replantear los objetivos, los alcances, incluso los medios para la capacitación. Eso sí se puede replantear, ¿no? Ok, ingeniero, gracias. Ya, está muy bien. Bien, entonces, eso consideramos acá. Bueno, acá, recordando, aquí tenemos nosotros un pequeño plano y en este plano lo que hacíamos era tomar nuevamente las medidas. Estábamos observando algunas otras medidas, observando también, verificando que sean 76 metros, 14 metros. Y en el caso de nuestro, estábamos verificando las dimensiones del hormigón, ¿verdad? Estar, esto directamente en el plano para ir encontrando algunas escuadras, falsas escuadras. Ese era el objetivo de esta parte del trabajo. Y cuando comentábamos sobre realizar ya algunos bozadores, ¿sí? Lo que no teníamos que hacer ya es ir discriminando, identificando qué tipo de manos de obra necesitamos, qué tipo de materiales, qué tipo de maquinaria o qué tipo de alquileres voy a empezar a trabajar. Y ahí ya voy empezando a visualizar las unidades y cantidades. De esto hemos comentado la anterior clase, ¿no? Unidad y cantidad, unidad y cantidad, ¿sí? La anterior clase, nosotros ya hemos hecho este pequeño esquema. Y acá en este esquema, hacíamos mención de que los rendimientos se pueden obtener de la mano de obra y de la maquinaria. ¿Sí? De eso se pueden obtener los rendimientos. Y las cantidades las obteníamos de los materiales. En el caso de mano de obra maquinaria, los rendimientos tienen unidades de metros cúbicos, horas, metros cuadrados sobre hora, metros cúbicos sobre hora, metro lineal. Etcétera, ¿no? Estos estaban referidos a manos de obra, estos estaban referidos a maquinaria. ¿Sí? Y ya teniendo entendido un poco más profundo el tema de rendimientos, yo ya podría ir elaborando NIS B02, ¿no? Que son los elementos del costo en base a materiales, manos de obra y maquinaria. ¿Sí? Más adelante vamos a ver el ejemplo de esta parte. Ok. Bien, entonces, como esto está claro, vamos a pasar al paso 6. Ojo, por si acaso, vamos a seguir hablando del tema de rendimientos. Esto hay que seguir profundizando para que ustedes puedan entender de forma clara cómo podemos trabajar bien los rendimientos. Habíamos comentado que las revistas que tenemos a disposición, estas que dicen presupuesto y construcción y demás, son revistas muy diferenciales y en muchos de los casos existe un rendimiento no real. Es decir, algunos están inflados y eso uno tiene que tomar en cuenta al momento de realizar sus proyectos en construcción. Pero este rendimiento lo vamos a ir viendo también en el siguiente paso. ¿Qué es el paso 6? ¿Qué es el paso 6? Vamos entonces a hablar del paso 6. Ingeniero, una consulta. Sí, Juan Carlos. Tengo entendido que los exámenes llevan tras semana. ¿Hasta qué paso sería el examen? Hasta el paso que lleguemos hoy día. Hoy tenemos planificado el paso 6, paso 7. ¿Sí? Ok, ingeniero. Muy bien. Tenemos entonces acá actividades a ejecutar. Esa es la etapa o el paso 6, actividades a ejecutar. El paso 5, el análisis del proceso constructivo. El paso 6, análisis de las actividades a ejecutar. En este paso, ¿qué es lo que tenemos que entender en cuenta? De inicio, vamos a analizar de forma más profunda las mediciones. Las mediciones que hicimos en plano, ahora las tenemos que replantear pero en Tzeno. Aquí ya trabajamos en Tzeno. Todo lo que antes era plano, ahora vamos a verificar en el Tzeno. En el plano ya he verificado las falsas escuadras. Ahora lo que estoy haciendo es verificar en Tzeno el cumplimiento de todas las cotas. Entonces se hace un replanteo en Tzeno, ¿no? Eso es necesario. Una vez que tengo ya en Tzeno replanteado y corregido, si es que vale la pena corregir o necesitamos corregir que generalmente sí es necesario, ya tengo más clara mi determinación de recursos. Los recursos los voy a determinar de forma clara. Habíamos comentado que en el paso 5, desde el paso 5 en adelante ya no podemos cometer errores porque todo lo que nosotros vamos a planificar, lo que vayamos a estimar, ya va a asentarse en un documento y este documento es el B02. Entonces los recursos ya los voy determinando y los voy verificando, verificando. Voy a determinar y verificar todos los recursos. Ya tenía una idea de los recursos yo en el paso 5 de qué recursos iba a necesitar. Ahora los determino y los verifico. Como ya sé qué recursos tengo que ponerle un número, entonces voy a cuantificar, cuantificar los recursos. Ojo, todo esto lo vamos a ver con cada uno de estos pasos, de estas etapas. Vamos a hacerlo con los ejemplos como corresponde. Pero la idea de cuantificar es, según ya mis replanteo, yo me hago las consultas y necesito solamente un frente, dos frentes de trabajo, según todas las observaciones que he hecho desde el paso 1 hasta el paso 5. Entonces puede que aquí todavía me dé la opción de implementar un nuevo frente según el replanteo en terreno me haya solicitado. Y una vez más, pero de manera definitiva, verifico los rendimientos. Para esto, aquí ya puedo utilizar todas las herramientas, algunas revistas base, pero con la garantía y la certeza de que los rendimientos que yo voy a emplear no están sobredimensionados, no están empleados. Ok, entonces ahora revisamos uno por uno, todas estas apreciaciones. Bien. Vámonos a ver entonces mediciones. Y para entender mediciones, nos vamos a ir a revisar el ejemplo. De el paso 6. Tenemos acá, vamos a irnos acá, este es el paso 6. Muy bien. Este es el paso 5. En el paso 5, no, teníamos, le planteábamos en escuadra, si no es cierto, es lo que teníamos que hacer. Le planteaba en la escuadra. Iba verificando en el plano cuáles son las dimensiones, si estas están correctas o no. Y a su vez, iba haciendo un primer punteo de cuáles son las unidades o cuánto va a ser el volumen total. Acá hemos obtenido 150 metros cúbicos. ¿Y de dónde salió este dato? Bueno, este dato sale de acá. Este dato sale de acá. De medir, y vamos a hacer esto un poquito más pequeño para el que pueda observarse. Lo siguiente. ¿Cómo se trabajó esta parte? Claro, trabajamos de la siguiente manera, ¿no? Aquí tengo una, un largo de 76 y aquí tengo 76. ¿Qué necesito calcular? En el trabajo nuestro, en el ejemplo que estábamos empleando, era hormigón, implementación de hormigón ciclópeo en toda esta parte, ¿no? Bueno, esta es una parte de las calles que yo voy a trabajar. Entonces, tenía aquí como un largo de vía 76, ¿no es cierto? Y resulta que el ancho de mi zanja es 0,6 y el alto de la zanja 0,8. 0,6 por 0,8. Tengo un área de 36.48 metros cúbicos solamente en esta sección. Esta sección que en este momento yo la voy a desaltar con amarillo. Esta sección, ¿no? Esta. Bien, esa parte ya la he considerado. ¿Qué partes me falta considerar? Esta parte me falta considerar y esta otra también, ¿sí? Y para esas partes lo que vamos a hacer es trabajar ahora igual. Aquí tengo 14, 14, por 0,6, por 0,8, 0,6, 0,8, por 2. ¿Por qué 2? Porque aquí tengo 1 y 2, ¿no? Son dos zanjas con dimensiones iguales. Sumo ambos, me sale un total de 49.92 metros cúbicos. Yo tengo entendido, según el ejemplo, de que voy a tener 3 estructuras parecidas a esta. Entonces, multiplico por 3 y en el plano me está dando, idealmente, un volumen de 149.7 metros cúbicos. Casi 150 metros cúbicos. Eso forma parte del paso 5. Ojo, forma parte esto del paso 5. Aquí estamos. Análisis del proceso constructivo. Ya en el paso 6, tenemos acá mediciones. Acá, como ustedes pueden observar, ya tengo todo el plano. Ya tengo todo el plano. Ya no solamente es una parte. Tengo todo, todo el plano. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Yo tengo que buscar hacer una certificación de todas las mediciones de los cómputos métricos. Pero esta medición la voy a hacer en el terreno. Entonces, lo que idealmente yo tenía como 150 metros cúbicos, acá. Lo que yo idealmente tenía acá como 150 metros cúbicos. Veamos lo que había obtenido de la primera observación que hice. Ahora la voy a verificar en el terreno. La voy a verificar en el terreno. Y lo verificamos haciendo el traslado. Entonces, aquí, como pueden observar, esto lo vamos a borrar un poco. Vamos a ampliar esto. Este es todo el trabajo que yo voy a realizar. Aquí ya pueden observar, de manera más clara, la magnitud del trabajo que vamos a realizar. Y aquí se puede evidenciar según el plano que tenemos. Vamos a ponerlo acá en un color naranja. Aquí tengo una zanja. Aquí tengo otra zanja. ¿No es cierto? Aquí tengo otra. Entonces, ya voy realizando la suma de todos los trabajos. Aquí tengo otra. Aquí tengo otra. Y efectivamente, como en el plano me decía, son tres, ¿verdad? Son tres con características similares. Salvo algunas variaciones. Bueno, aquí se cortó por la letra, ¿no? Entonces, son las tres. Realizo desde el planteo. Es lo que tengo que hacer. Es el plantear. ¿Para qué hago las mediciones? Para replantear y estar seguro del volumen que vamos a emplear en toda la construcción. Entonces, esto lo vamos a mostrar. Y acá yo tengo diferentes técnicas para poder corroborar esto. A ver, aquí la técnica tiene que ver exclusivamente con cuál es el largo, el ancho y el alto, ¿no? Aquí observamos lo siguiente. Decimos largo, alto, ancho. El largo aquí tengo 76, dice, ¿no es cierto? Y tengo aquí 14. Muy bien. Ese es el largo y el... Este es 76 y este es 14. Tengo estructuras parecidas acá. Entonces, largo, ancho. El alto de mi estructura, 0,6. En todas se repite, ¿verdad? 0,6. Y el ancho, 0,8. ¿Sí? Aquí posiblemente hay una pequeña confusión, pero como estamos multiplicando, no va a haber mayor inconveniente. Ojo, esto ustedes tienen que verificar correctamente, ¿no? ¿Cuál es alto, cuál es ancho? Teniendo ya su operación, ¿cuántas estructuras tengo? Aquí tengo una de estas características de 76 y de 14. Tengo dos. Bien. Y más allá de esto, ¿qué otro dato más tengo? Aquí tengo que verificar el total de bloques. Entonces, aquí en el total de bloques, ya hago las multiplicaciones. Y aquí tengo las... Los cómputos finales, 36, 13, multiplico por las 13 estructuras y obviamente me va a dar los 149.7. Esto, una vez más repito, entendiendo de que estos brazos o las medidas, las mediciones, son en T0. ¿Sí? Ustedes, los que han estado en construcción o están en construcción, saben que el replanteo nos permite corregir las variaciones de las mediciones del plano en el terreno. Y generalmente siempre hay que replantear. Como este caso es un ejemplo, acá estamos diciendo que es lo mismo. Pero generalmente esto tiende a tener variaciones. Puede que esto sea 152, 153, etc. ¿No? En el caso de este, para no complicar el ejemplo, dijimos que no va a haber variaciones. Eso es lo que se hace en mediciones. Entonces, acá, en mediciones, una vez más colocamos, se trabaja con mediciones en replanteo. A ver, tengo dos consultas. Estimado Gonzalo, te escucho. Gonzalo. Buenas noches. Sí, dije, buenas noches. Y cómo, nos acaba... ¿Cómo va a, en el caso de que varíe, cómo lo vamos a presentar? Cómo se queda, ya sea de menos o ya sea de más, se queda, ¿no? Claro. Mira, aquí, a ver, esto lo vamos a revisar. Una vez más, nos vamos a ver el ejemplito. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? Estimado Gonzalo, tengo que buscar cuál es la medición real. Medición real. ¿Qué es lo real? Recuerden ustedes que en el plano todos los trazos son ideales. Es una idea de lo que nosotros queremos realizar. Pero la realidad muchas veces contrasta bastante a la idealidad. Lo que necesito esto es la medición real, porque esto es lo que yo voy a construir. Este es... Esta es mi realidad, la medición real. Entonces, yo tengo que buscar, con toda la precisión posible, tener las medidas reales. Por eso les decía, en el caso nuestro, en el caso este del trabajo que estamos haciendo acá, que no se ha decidido, para no complicar mucho en el ejemplo, que esto sea igual, ¿no? Dijimos que esto va a ser 149, esto es 149. Pero, si en la realidad aquí me salen 200, ¿qué significa? Que yo tengo que ajustar, tengo que ajustar todos los recursos, los recursos se ajustan a los 200 metros cúbicos. Eso es lo que tengo que hacer yo. Ese es el trabajo. ¿Sí? Una vez más repito, en replanteo, cuando hacemos replanteo en planos, tenemos unas mediciones. El replanteo en terreno es muy diferente. Entonces, siempre va a haber esta variación. Y esta variación es la que a mí me permite obtener los mejores datos. ¿Qué pasa si yo no hago esto? Si por X o Z motivo yo no hago esta actividad. No voy a hacer esto. Me voy a dedicar solamente al plano. Todo lo que voy a yo ajustar en recursos son ideales. Me va a faltar recursos. Voy a tener serias desviaciones. En el mejor de los casos. Te escucho, estimado... A ver, primero Juan Carlos. No, no, Inge, debe ser lo que estaba hace rato. Ah, ok, gracias, papá. Gabriel, te escucho. Buenas noches, Ingeniero. Sí. O sea, quiero una consulta ahí para el tema de que, bueno, mi proyecto sea carreteras. ¿Cómo veíamos esto? Porque en este tipo de obras que está dando ejemplo usted, tiene a más detalle sus planos en cambio de carreteras. Yo no he encontrado mucho... En la carretera que estoy trabajando, he encontrado mucho plano a detalle, se podría decir. Ya. ...de cada ítem. Entonces, ¿cómo podríamos hacer replanteo sobre eso? Mira, lo que tienen que hacer ustedes es trabajar... Especciones técnicas sí me dan cantidad de volúmenes, pero planos como tal para verificarlos no los tengo. Ya. Ya. En función a los volúmenes, tienes que tratar tú de trazar un plano. Tienes la ubicación del lugar, tienes volúmenes, tienes que intentar trazar un plano. Solamente así puedes trabajar. Recuerden que ustedes se están capacitando para ser planificadores. Entonces, si hablamos de un caso real, tú tendrías que viajar al lugar con un topógrafo, una larife y levantar ahí tus planos. Hacerles el planteo, es lo que tú tendrías que hacer en el ejercicio en sí. En el caso de este proyecto que estamos elaborando, con los datos que tienes, elabórate un plano. Bueno, elabórate los planos que sean necesarios. No van a ser los precisos, los exactos, pero vas a tener una idea base para poder trabajar. ¿Ok? Ok, Inger, muchas gracias. Ok. Bien. Entonces, ese es el objetivo, les comentaba, de esta primera etapa que es mediciones. Esto se hace en mediciones. De las mediciones, de estas mediciones, es de donde nacen las necesidades de recursos. Recursos. Y eso lo tenemos acá. ¿No se ven? Tenemos acá los recursos. Como las medidas ya son las reales, ya puedo yo estimar de forma más clara qué recursos, qué número de recursos y con qué tipo de sentimientos voy a trabajar. ¿Ok? Entonces, a la vuelta, ya estamos a, va a cortar en este momento, un breve minuto más, va a cortar ya esta primera sesión. Y, ni bien corte, yo tengo 20 y 22, 20 y 25, por favor, nos lo vamos a conectar. Y vamos a hablar de forma más profunda qué consideraciones hacemos para recursos, para números de recursos y rendimientos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar. Gracias.